hola y bienvenidos a un vídeo más voy a hacer esta introducción breve porque ya me tengo que ir y es que este vídeo va a tratar sobre un día en la nahuac mayab porque pues para los que no me conocen estudio en la nahuac y pues se me hizo oportuno hacer un vídeo mostrando cómo es la mayab ahorita en estos tiempos de pandemia y cómo se ha estado adaptando para que llegáramos en presencial así como pues para quienes no la conozcan desde adentro pues puedan verlas también así que pues no me enrollo más porque necesito ir a la parada ahí nos vemos ok son las 10 y 52 llegué algo rayadito pero bueno aquí está esta es la parada que yo uso que está en frente de la gran plaza y bueno esta es una de las paradas que se usan es la que yo uso porque queda más cerca de donde yo vivo pero pero hay más paradas que se encuentran en una página web que te comparte la escuela una vez entras y pues nada vamos a esperar el camión y les mostraré cómo es por dentro bueno yo estoy en el interior de la interior del mayabuz me vine hasta acá atrás para poder hablar tranquilamente y pues por lo menos es un cambio normal eso sí a partir de que empezamos las clases cada vez que te subes te ponen el gel antibacterial para que así pues bueno te ponen el gel antibacterial eso es siempre siempre primero te van a poner el gel antibacterial y también siempre debes ponerte el cubrebocas en ningún momento entras ni al mayabuz ni a la escuela sin el cubrebocas porque te lo de incluso lo detectan ya verán a qué me refiero pero bueno este es el interior de uno de los camiones no sé si se alcanza a ver desde ahí la ventana ahí está tiene el logo de la maya de la nauja ahí así que los que estén en una parada y encuentren uno con el logo el camión ahorita nos vemos bueno pues ya llegamos este primero es el edificio central que es el que está en el digamos que en el corazón de la universidad. Es el edificio, el primero que ves cuando entras. Así que pues este edificio central. Ahí acercándonos un poco más hay campos verdes. De hecho la escuela tiene muchos campos verdes. Y este es un t-bar. Sí, ahí está, es un t-bar. Yo la verdad es que casi no entro ahí, pero pues ahí está igual. Y vean, a esto me refería. Cada vez que entras a una parte de los edificios, se tienen esta máquina de aquí. Aquí los encargados llegas, ellos te dan tu gel antibacterial y luego tienen esta maquinita que mide tu temperatura e incluso ves y traes cubrebocas. Así es como tú entras a cada edificio. Pero bueno, aquí tenemos un ejemplo. Ahí. Y revisa. Ahí está. Ahí está el ejemplo. Y también como pueden ver, bueno, absolutamente todos, todos llevamos cubrebocas. Esta es la regla como decía. No entras ni a la escuela ni al mayabús sin el cubrebocas. Tanto que incluso esas máquinas que les dije detectan si traes cubrebocas o no. Así que pues en todo el tiempo debes llevar el cubrebocas. Vean, miren. Aquí hay para echar la reta en el ping pong. Ahí ya se voló la pelota, pero bueno, ahí está. Vean, esta es la cafetería del edificio central. Aquí es donde la mayoría de las veces se come porque la verdad es que aquí es donde hay más cosas. Como pueden ver, aquí hay tres cosas. Aquí hay un sensei. Así es, se vende sushi en esta. Casa Rosa, que es una más enfocada en comida mexicana. Ahí es donde la mayoría de los maestros comen y no es broma, es verídico. Y luego está este que es como, por un lado este sirve comida sana, ensaladas, pastas y eso. Y este es un poco más de carne. Ahí sirven unas hamburguesas que son muy, muy ricas. Y igual aquí de este lado hay un Oxxo. ¿Quién diría que hasta habría un Oxxo en una universidad? Pues aquí generalmente es donde comemos, así que el UK está muy, muy bien. Otro lugar para estar aquí. Obviamente cuando estás comiendo ahí sí se puede quitar el cubrebocas. Así que ahí sí no hay problema. Aquí hay un Subway. Y siguiendo tenemos más áreas. Y bueno, más adelante, más adelante allá están los edificios a los que mi área, yo estudio diseño multimedia, esos son los edificios que más utilizo. Porque el de ahí es el de comunicación y diseño. Y el de acá es el nuevo edificio, que recuerdo que cuando entré era el de ingeniería. Ahorita no me acuerdo cómo se llamaba. Pero pues este es el nuevo edificio que la Maya presume en su cuenta de Instagram. Que ahorita vamos para allá. Ya, vamos a mostrar un ejemplo del este, pero ahora conmigo. A ver si se ve en la cámara ahí. Ahí va. Claro, claro, claro. Ahí está. ¿Ya vieron? Vean otra cosa que implementaron en lo que se preparaban para pandemia, es que pusieron esas hamacas de ahí, pues, para estar. Porque esos, cuando yo entré, esos todavía no estaban. Las implementaron en los tiempos que estaban las clases en línea. Y pues, yo la verdad todavía no me he puesto ahí porque no tengo mucho tiempo. Mi horario no me deja... Tengo un horario en el que solo voy a la clase y luego ya me voy. Y por otro lado, pues, cada vez que quiero sentarme en uno, pues, ya están ocupados. Si hicieran más, tal vez. Pero bueno, es lo que hay. Pero igual, es una... Creo que es muy bueno que hayan añadido eso. Así estamos mucho más cómodos. Vean, ahorita estoy en la biblioteca. Que me acuerdo que la habían remoledado hace tiempo. Y pues, aquí quedó muy bien. Aquí hay, pues, obviamente, al ser una biblioteca, hay libros. Pero además de eso, también tienen películas. O bueno, aquí dice material audiovisual, por lo que películas, películas no son todas, sino también, por ejemplo, aquí hay documentales. Pero... Pero películas, hay demasiadas, de hecho. Vean, vean, vean. Igual ahí, viste, tienen revistas. Pero bueno, eso es... Eso también es otra cosa. Yo la verdad no le doy revistas. Y vean, por acá está un área de estar para poder seguir estudiando. O sea, de que tienes tarea, quedas aquí y haces tu tarea. Aquí están las personas en el área de estar. Y pues, aquí también hay oficinas donde te puedes juntar y ahí hacer tus actividades. Yo la verdad casi no uso la biblioteca, pero pues, igual es un buen lugar. Bueno, ahora este es el de comunicación y diseño. El cual está en remodelación. Esta es la planta, la planta baja y la planta, no, la planta baja, creo que sí dije, ¿no? Planta baja y bueno, ahí, no sé si se fijan ahí, ahí, ahí están remodelando la parte de afuera. Y la planta alta también está en remodelación. Aquí estas son las nuevas oficinas que construyeron. Aquí había un salón y por acá es el de, el de, el área principal donde toman clases los alumnos de diseño de modas. Ahí se ven con acercamiento un poco. A ver, en la foto cámara enfoque, ahí están los, pues, las máquinas, los maniquíes. A mí siempre me ha dado curiosidad este salón. Muy padre, siempre me ha dado curiosidad este salón y me ha dado ganas de entrar, pero bueno, como es un, como está fuera de mi área, pues no he entrado. Pero sin duda siempre me ha sido muy interesante. Que no se desenfoque la cámara. ¡Bum! Este es el nuevo edificio. ¡Qué elegancia la de Francia, ¿no? Eso fue lo que dije cuando entré aquí por primera vez. Y, pues, este es el nuevo edificio. Aquí, pues, aquí están estas escaleras de acá. Que, bueno, las escaleras están estas para subir y estas para, para sentarse. Ahí tienen cojines en todos lados para sentarse ahí también. Y, bueno, esta era la otra entrada. Y aquí, esto es lo que más me gustó de este lugar. Y es que tienen este, esta habitación. Que es el, es el game room. Porque ahorita la Mayab empezó una, un equipo de eSports. Y, pues, aquí está la habitación donde ellos van a hacer estas reuniones y eso. Todavía no sé qué días se organizan y qué días vienen. Pero yo desde el año pasado que estoy, estaba a entrar al grupo de los eSports. Y, pues, ahorita vamos a ver cómo se organizan y todo eso. Pero, guau, de verdad que esto es increíble. Vean, aquí subiendo las escaleras. Están más, hay más salones. Aquí se usan más, más salones con computadora. Vean, esos eSports están bien, bien, bien padres. Vean, a ver si, a ver si podemos entrar. Creo que no podemos entrar, pero, pero bueno, estas son, tienen doble, doble equipo. Doble equipo. Aquí para ver las, las Mac. Y este es el de, el de VR, el laboratorio de realidad virtual. Aquí está, por ejemplo, el equipo. Que es increíble. Yo me acuerdo que hace unos, si no estoy mal, 2019, antes de que empezara pandemia, probamos, mi grupo probó el de, el de VR, solo que fue mucho antes de que existiera este edificio. Pero la verdad es que estuvo muy, muy, muy padre. A ver si se repite en uno, en, en alguna materia que vaya a tener en el futuro. Aquí vemos todo el, todo completo, a ver si se ha enfocado la cámara. Ahí está. El de comunicación y diseño, que, como dije, lo están remodelando de aquí y de la parte de arriba. No sé exactamente qué es lo que van a hacer. Tal vez, bueno, tal vez hagan como acá, que lo remodelen todavía mejor. Y lo que sí no sé es que, qué van a hacer ahí afuera. Pero bueno. Yo espero que sea de algo muy, muy bueno. Aquí desde, aquí desde el nuevo edificio. Ahorita les voy a mostrar la clase que estoy teniendo. Bueno, este es el salón por dentro con las Mac. Aquí la clase que voy a tener es diseño de información. Aquí están, pues, todos mis compañeros. Y bueno, si se preguntan qué es diseño de información, yo también me preguntaba eso. Pero pues, en esta tarea como que le di la, la definición. Y es más o menos esta que es, que es la que se encarga de diseñar una forma de comunicar cierta información para una audiencia. Y transmitirla de una manera eficiente y sensata. Esa es la definición que yo le di. Así que pues, la verdad se me hace muy interesante y pues, vamos a ver qué onda. Hola. ¿Cómo te llamas compañera? Mariana. ¿Y también estudias multimedia? Sí, también. Hola, Dayan. Saluda, este es un vlog para mi canal de YouTube. Perdón si luego se les pongo en la... Ah, no hay problema. Está bueno. Y bueno, ¿qué estamos haciendo ahorita? Vamos a presentar un cartel que hicimos. Sí, este de aquí. Ajá. Es una... Es básicamente una escalera que forma en forma de billetes. Y que cada vez se vuelve más oscura. Ajá. Se está presentando los problemas económicos. Así es. En un momento lo vamos a presentar al profe. Ahí está. A ver si se aclara la cámara. Ahí está. Vean, aquí tengo en mis manos un... Lo que es el libreto de una obra que queremos hacer en el taller de teatro. O compañía de teatro también. Y pues nada, la historia está muy muy chida. Pero bueno, esto va a ser tema para otro video. Que va a venir. Que también estoy haciendo mientras grabo este. Así que espérenlo también. Oigan, también les informo que hace unos días descubrí que ya podía editar las carátulas de los videos. O sea, es que antes cuando yo empezaba no... No me salió la opción de poner una imagen aparte a la hora de subir un video. Y solo me ponía, no sé, en este fragmento de video como imagen. Y pues ahorita, ahí se ve, ya le puse a mis primeros tres videos su respectiva carátula o portada. Y pues alrededor de estos días le voy a ir haciéndole a los demás. Así que para cuando se suba este video probablemente ya los demás ya hayan tenido su respectiva portada. Vean, para los que se preguntan cómo es la Anáhuac de noche. Pues aquí está. Así se ven. Aquí está el nuevo edificio de noche. Y bueno, por acá está la... El edificio central. Y ya casi no hay nadie. Por ahí escucho unas voces pero... Ya este punto de la noche son las... Déjenme ver aquí. Son las 9.58, casi 10 de la noche. Y pues ya a este punto ya casi no hay nadie. En unos minutos va a salir el último camión y pues ahí es donde ya todos debieron haberse ido. Eso ha sido todo por hoy. La verdad es que este video me tomó muchos días en grabarlo. Porque fueron varios cortes que hice en distintos días. Y pues nada. Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Los saludos a Alex Fuentes que él fue el que me regaló esta increíble gorra. Y la tengo aquí usándola con mucho cariño. Con mis redes sociales de este lado. O abajo en la descripción para que vayan a seguirme. Y pues nada. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos a la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.